Una pelea, va a ser una pelea, un combate muy bueno, ya que me estoy preparando bien y Jennifer tiene que ver lo que va a hacer ese día. Este miércoles muy temprano arribó a nuestro país la boxeadora Jolie Marrugo, que viene para pelear contra Jennifer Salinas por el título super gallo de la Federación Mundial de Boxeo. Esperen un lindo espectáculo, Jennifer también es una buena boxeadora, que ya la he visto en video, se mueve muy bien. La colombiana de 37 años se está preparando en un centro de alto rendimiento en el norte de su país. Buen boxeo, le camino bien en el rey y tengo ahora una buena pegada que hemos trabajado con mi preparador físico. El combate se realizará en el Estadio Tahuichi. Esta noche se anunciará oficialmente la fecha y otros detalles de la organización.